Y valorar la terminación y la calidad de estos muebles, Oscar, a Décor ya lo tiene identificado de hace muchos años. ¿Cuántos años ligado aquí a Décor Muebles en Esperanza? Ya cumplimos 25 años con Décor Muebles, en mayo cumplimos 25 años. Bueno, felicitaciones porque he podido observar que han incorporado nueva maquinaria también y se va ampliando la fábrica y ordenando de una manera, acompañando la demanda que ustedes tienen. Sabés que la tranquilidad nuestra es hoy estar muy acorde con lo que el mercado necesita. Estamos muy conformes con nuestros productos porque tiene una aceptación muy buena en el mercado y desde hace mucho tiempo que no sentíamos esto, que nuestros productos tienen tan buena aceptación en todo el país. Y en venta directa aquí en el salón, que yo veo permanentemente las familias de toda la región que responden y buscan la calidad de ustedes y se identifican. Por todo esto es que ustedes redoblan las puestas y van a estar en Expodema, como siempre, en un stand distinguido. Por supuesto, por supuesto. Es un orgullo para nosotros. Siempre uno esmerándose, es muy buena la exposición para uno poder presentar los productos nuevos. Y te diría que el cliente que quiera estar cómodo, que no pierda la oportunidad porque le vamos a presentar cosas para que realmente se sientan muy cómodos. Y de pronto comprometido con todo tu grupo de trabajo, tus hijos, una empresa familiar que se va entornando también, pero atendido por sus propios dueños, como se dice una frase que los identifica a ustedes también. Bueno, hoy por hoy la fábrica va agarrando mucha fortaleza. Tengo el orgullo de decir que mis tres hijos están poniendo todo lo de ellos y van saliendo muy adelante, les voy dando cada vez más responsabilidad y van cumpliendo. Y valorando una mano de obra que las has ido formando desde hace muchos años, muchos fueron compañeros de trabajos tuyos, y hoy te acompañan con esa calidad artesanal que identifica a esta ciudad de Esperanza. Sí, por supuesto, eso es algo que hay que tratar de mantenerlo, cuesta mantenerlo, pero es lo que la mano de obra, la terminación, la artesanía generalmente, es muy importante y se destaca en el mueble. Por eso te decía que hoy por hoy estamos muy identificados en el país y es un orgullo para nosotros estar en el mercado con nuestros productos que tienen más aceptación que nunca, te diría. O sea, estamos vendiendo muy bien y eso nos hace mantenernos. Nos alegra mucho y todo este buen pasar de la industria del mueble, la calidad que identifica la ciudad de Esperanza va a estar representada en toda esta muestra que es de tipo regional, también es Podema. Del 3 al 6 de octubre, entonces, Oscar, están todos invitados. Por supuesto que están todos invitados y, bueno, esperemos que la visita de ustedes, como siempre, para acompañarnos. Gracias, muy amable. Y por supuesto nosotros no hace más que impulsar también esto que es industria nacional y que genera una mano de obra que es muy bien valorada en todo el país.